que onda bandacos, bienvenidos a un nuevo vídeo del canal espero que estén teniendo un gran día en esta ocasión voy a conectar un calentador de agua de paso tipo instantáneo bien antes de continuar con el vídeo los invito a suscribirse al canal active la campana de notificaciones para que cuando suba un nuevo vídeo youtube le notifique y sean de los primeros en verlo aquí está la tubería del boiler agua fría y agua caliente en esta parte no va a ir ya que está la intemperie y se podría dañar más bien voy a subir los tubos y los voy a pasar por la parte superior de la puerta bien bien aquí están los tubos ya conectados y vemos que entran al interior de la casa vamos a ver cómo quedaron por dentro así es como quedaron los tubos que vienen de allá afuera agua fría y agua caliente estos dos son los tornillos en los cuales va a ir el calentador sujetado de aquí a aquí hay 20 centímetros que viene siendo la distancia de aquí a aquí bien voy a presentar el calentador bien bien así es como quedaría en estas conexiones aquí va a ir el agua caliente está en color rojo y el agua fría en color azul en esta conexión va a ir el gas estas conexiones las voy a realizar acá abajo porque aquí se dificulta un poquito está muy pegada la pared entonces voy a bajar a desmontar el calentador para hacer las conexiones bien lo primero que voy a conectar van a ser las mangueras del agua si son mangueras de media por media una manguera va a ir aquí y la otra manguera va a ir aquí en esta en esta parte pero aquí va a haber necesidad de poner un niple de media si va a ir aquí y antes de eso hay que poner cinta de teflón quiero comentar quiero comentarles perdón que las mangueras no son las que se llevan normalmente en el lavabo o en la tarja estas son de alta resistencia son especialmente para boilers bien una vez que ya tiene teflón el niple procedemos a colocarlo una vez que ya está conectado el niple procedemos a conectar las mangueras aquí por ejemplo no hay necesidad ya de teflón ya que la manguera tiene su empaquito si un empaque que tiene ahí para evitar fugas bien aquí solamente procedemos a darle vuelta y apretamos ligeramente una media vuelta bien con eso suficiente para no dañar el empaque enseguida ponemos la otra manguera la del agua fría esta es la del agua caliente igualmente la apretamos un poquito nada más como nos damos cuenta que es suficiente por ejemplo esta manguera la movemos y si vemos que no se mueve quiere decir que ahí está si vemos que se mueve un poquito debemos apretarla un poco más perfecto enseguida voy a conectar la manguera de gas aquí esta rosca es media y esta es tres octavos por lo tanto hay necesidad de un niple un niple campana de media a tres octavos aquí hay necesidad de hacer contrapos para conectarla pero antes hay que poner cinta teflón aquí en la rosca una vez que ya le pusimos teflón para evitar la fuga del gas colocamos el niple de media a tres octavos aquí hay necesidad de hacer contratuerca para evitar dañar el módulo del gas bien hay que apretar bien apretadito para que no exista fuga del gas ya que puede ser un poco peligroso perfecto una vez que ya está instalado el niple procedemos a colocar la manguera del gas que es de tres octavos por tres octavos aquí en esta rosca no hay necesidad de poner cinta teflón ya que la terminación del niple perdón es cónica y también la terminación interna de la manguera de gas bien bien atornillamos y apretamos un poco perfecto una vez que ya está colocado el selectador procedemos a conectar las mangueras del agua aquí está la llave de paso del agua fría y aquí hay un niple de media aquí tiene teflón para que no haya fuga bien procedemos a conectar las mangueras la primera que voy a conectar va a ser la del agua caliente perdón la del agua fría que viene siendo esta no hay necesidad de teflón ya que tiene empaque ahorita procedemos a apretarlo un poco ahora vamos a poner lo que es el agua caliente voy a quitar este tapón de media bien y procedo a conectar la manguera y procedo a conectar la manguera que tengo nada más es un poquito apretarlo para no dañar el así el empaque bien ahora la otra manguera que viene siendo esta igualmente media vuelta y es suficiente perfecto perfecto enseguida procedemos a conectar la manguera de gas de tres octavos bien la conectamos en el cilindro este calentador olvide decirles que funciona con gas LP bien aquí no hay necesidad de teflón tampoco porque son terminaciones cónicas bien enroscamos y apretamos excelente por último instalamos las baterías son tipo D hay que elegir unas baterías de marca para que tengan la corriente necesaria y pueda encender el piloto del boiler bien quitamos aquí esta tapita aquí hay un símbolo no se alcanza a ver muy bien si pero hay un símbolo negativo quiere decir que esta parte lista es el negativo y esta parte que tiene aquí es positivo por lo tanto esta batería va a ir así y la otra va a ir así si introducimos la primera batería con el más para abajo y la de este lado con el menos para abajo excelente una vez que ya están instaladas las baterías se procede a abrir la llave de paso si posteriormente se abre la válvula de gas y enseguida se enciende en posición 1 se enciende aquí el el piloto si para que empiece a calentar este este interruptor que tiene aquí solamente va a estar activado mientras nos bañemos una vez que terminemos de bañar le ponemos en el cerito que está aquí para desactivar el piloto aquí está la regulación de la temperatura del del agua también si la podemos girar de acuerdo a que tan caliente la queramos perfecto bien gente esto sería todo espero que el vídeo haya sido de utilidad comenten compartan suscríbanse cuídense manita arriba y hasta la próxima bye